Hola, buenas tardes hermanos. Bueno, esta nueva semana me puedo dirigir nuevamente a vosotros, no como me gustaría, pero bueno, lo podemos hacer vía tecnología, vía Zoom, y bueno, en esta tarde, pues podemos bendecirnos a través de la Palabra de Dios, ¿no? Pero, hermanos, meditaba yo hoy en la Palabra, ¿no? Y recordaba la Palabra que nuestro hermano Antonio nos compartía la semana pasada. La semana pasada nos hablaba acerca de la resurrección. Hermano, qué buena Palabra. Hermano, qué buen día. Me hacía meditar ese día cuando los discípulos miraban hacia el cielo y veían a ese Jesús resucitado, yéndose a los cielos, y un ángel que de repente se le apareció y le dijo, ¿qué hacéis mirando a los cielos? Ese mismo Jesús el cual veis ascender a los cielos, ese mismo Jesús es el Jesús que va a regresar. Hermanos, y no se trata de tener una mirada con nostalgia, que es lo que los ángeles querían transmitirle a sus discípulos. No, no, qué bueno, mientras que duró. No, era una mirada de fe, una mirada de confianza. Ese Jesús, ese Jesús que ha resucitado, ese Jesús que ha muerto y vive, ese mismo Jesús un día vendrá. Y esa es la esperanza, hermano, que nosotros tenemos. Y ese es el día que celebramos cada domingo, porque cada domingo celebramos que Cristo ha resucitado. Es el primer día de la semana, hermano. Por eso hay motivos suficientes para estar contentos y alegres, hermano. Pues sin esa alegría, ese mismo día me hizo irme hacia el balcón. Y cuando todos habían aplaudido ya por este tiempo de, bueno, de confinamiento y de ingratitud por aquellos que están velando por esta situación, los enfermeros y todo, ¿no? Después de todo aplaudir, ¿no? Y de tener un tiempo de quietud, que todos estaban ahí sin aplaudir, me pude entrar a la terraza, abrir mis ventanas y gritar con todas mis fuerzas y predicarse el Evangelio. Declarar que hay un Cristo vivo, poderoso, que vive, que ha resucitado y que ese mismo Cristo que vive y ha resucitado y vive, ese mismo Jesús vendrá en las nubes. Y esa es la palabra, hermano, y esa es la esperanza que tenemos que transmitir, hermano. No un Evangelio, hermano, solamente raquítico, sino un Evangelio que tiene esta culminación, que Cristo ha resucitado, ha muerto por nuestros pecados, pero vive. ¿Amén? Bueno, sin más, hermano, recordando y haciendo este inciso, hoy quería compartiros algo acerca de la palabra de Dios, ¿no? Esta semana el Señor me ha estado machacando en varios pasajes, al final hay algo que el Señor traía inquietud en mi corazón, y está en 1 Samuel 30, si lo queréis buscar, en 1 Samuel 30. Y no cabe la menor duda, hermano, es que las noticias y por todos lugares se oyen de malos tiempos, de tiempos difíciles, hermanos. Y ya no voy a entrar, hermanos, en esas cosas, que ya de seguro, por activa y por pasiva, nos están bombardeando por todos lados, ¿no? Como también os pude decir la otra semana que os compartí, pero quiero, hermanos, compartiros lo que la palabra de Dios nos quiere decir y nos insta en tiempos difíciles. No cabe la menor duda que son tiempos difíciles. Y ha habido tiempos muy difíciles, muy difíciles, que nos relata también la palabra de Dios. Y este es uno de ellos. Está en 1 Samuel 30. Para no leer todo el pasaje, hermanos, voy a hacer así por encima, voy a leer algo por encima, y voy a poner al día después. Sería bueno que vosotros lo pudieseis leer más detenidamente. Pero dice así la palabra que David se volvió a su ciudad. La ciudad donde él vivía, donde él habitaba en ese momento, era Ciclá, donde estaba la base de su campamento. Cuando llega a la ciudad, hermanos, se encuentra un panorama realmente caótico. Él, yo creo que en la vida, se podía imaginar que se iba a encontrar con esa situación. Hermanos, hay tiempos difíciles, y eran tiempos difíciles que en ese momento muchos no iban a comprender esa situación. Incluso quisieron abandonarlo. Ya veremos a ver que más allá de abandonarlo, quisieron incluso apedrearlo. No entendían. Lo mismo que no entendieron los tiempos de Jesús, sus discípulos, y una vez Jesús tuvo que decirle a sus discípulos, y decirle, ¿también vosotros queréis dejarme? Hermanos, no cabrá menos duda que en esos tiempos de incertidumbre, en esos tiempos de no comprender, en esos tiempos de dolor, hay muchos que pueden venir a nuestro corazón y albergar nuestro corazón deseos de abandonar, de dejarlo todo. Y esos eran los tiempos que estaba viviendo David. Dice que la ciudad estaba arruinada, consumida por el fuego. David con su tropa, con su gente, con sus soldados, volvían a casa. Y lo menos que podían imaginarse encontrarse con ese panorama. La ciudad arruinada, consumida por el fuego. Todas las mujeres y niños habían sido llevados cautivos. Y ante esta situación tan desoladora, cuando sus ojos pudieron ver la realidad de cómo se encontraba su ciudad, una ciudad en la cual ellos esperaban que sus mujeres, sus niños vinieran al encuentro de ellos, y no se encontraron a ninguno de ellos, dice que todos ellos se pusieron a llorar. No sé si tú alguna vez has llorado, me imagino que sí. Yo he tenido que llorar muchas veces, pero este era un llanto de desconsuelo. Un desconsuelo total. No había alivio para ellos. Sus hijos, sus mujeres, ya no estaban. David, más allá de esa situación, dice que se confugió de corazón. Dice que lloraron a no poder más. Lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Hasta que ya no había lágrimas para llorar. Ese fue el llanto por la situación presente. Dice que todo ha acontecido así de repente. Ellos no... Yo creo que no se lo pudieron imaginar. Hermanos, hay muchos acontecimientos que vienen a nuestra vida y que van a venir. Y que han venido, hermanos, y que seguirán viniendo. Vendrán así de repente. Pero, hermanos, yo me hacía esta pregunta. ¿Cómo nos encontramos? ¿O en qué situación estamos nosotros cuando viene esa realidad a nuestra vida? Cuando todo se tambalea. Cuando todo aquello en lo cual está puesta nuestra confianza, se tambalea. ¿Qué reacción tenemos? Dice que David se angustió y se angustió mucho, si cabe más, todavía. Después de haber derramado sus lágrimas. Después de no tener fuerzas más para llorar. ¿Por qué? Porque el pueblo hablaba de algo. Aquellos que caminaban con él. Aquellos que luchaban las batallas con él, dice que se levantó en contra de él y querían apedrearlo. No había consuelo. Había muchas preguntas. Había muchas interrogantes. No sabían qué hacer. Les podía esa situación. Y no tenían respuesta. Y claro, como casi siempre cuando los hombres no tenemos respuesta, el todo del hombre siempre es echarle la culpa a alguien. Coger a alguien y decirle, tú eres el culpable. Nunca asumimos nuestras culpas. Nunca asumimos lo que dice la palabra de Dios. Que todo lo que el hombre sembrar, eso segará. Sino que realmente echamos las culpas siempre a otros. Siempre vemos a otros responsables. Y esa es la realidad. Y vemos, hermanos, que David estaba apesadumbrado. No sabía en ese momento qué hacer. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, dice la palabra de Dios. Hermanos, y qué bien dice la palabra. No sé si hay entre vosotros que alguno que tenía ese espíritu de amargura se han contaminado. Hermanos, cuando el espíritu de amargura viene a nuestra vida, todo lo que tiene alrededor y a todo lo que hay a tu alrededor los contamina. Ese espíritu se contagia, se contagia y lo llena todo. Y esa es la realidad, hermanos, de todos, de los 600 que estaban con David, estaban en amargura, hermanos, de alma. Cada uno, ¿por qué? Tenía sus motivos. No cabrán en duda. ¿Los motivos qué eran? Eran sus hijos. Sus hijos no estaban ahí para recibirlo. Sus mujeres ya no estaban. Vale, las posesiones, todo estaba quemado. Y todo había dejado de ser, hermanos, pero su dolor más intenso, hermanos, cuando no te queda otra cosa, lo menos que puedes esperar es que te falten también tus hijos, tus mujeres. Así que estaba, hermanos, el corazón del pueblo. Y claro, todo el pueblo ponía como culpable a David. Hermanos, en un momento determinado se albergaron densas tinieblas en sus corazones y no podían ver más allá de la situación presente. Y qué bueno, hermanos, es que nuestra mirada nunca se quede en las circunstancias, en la situación presente, sino que podamos ver más allá. Pero bueno, eso lo vamos a ver a continuación. Hermanos, cuando el temor y el terror se apoderan de nuestras vidas, hay una realidad, hermanos. El temor nos paraliza. Esa es una realidad inequívoca. El temor siempre nos paraliza. Muchas veces Jesús tuvo que decir a sus discípulos, ¿por qué tenéis temor? De repente sus discípulos se quedaban en impad, parados, quietos, sin saber qué hacer. Paralizados. Pero hermanos, pero el terror, cuando el terror se apodera de nuestras vidas, hermanos, el terror nos hace huir. El temor nos hace estar parados. Pero el terror nos hace huir. El Salmo 55 nos habla acerca de esto, hermanos. Y yo os quería decir una cosa, hermanos. La realidad es que David tenía dos opciones. O reaccionar o huir. El Salmo 55 nos habla al respecto y dice, mi corazón ha estado dolorido dentro de mí. Había dolor si cabe en los corazones de David y en el corazón de sus hombres. Claro que había gran dolor, había un dolor que le hacía estar ciegos ante la posibilidad de saber qué hacer ante esa situación. Pero hermanos, en ese momento de temor, quizás de terror, una de las cosas que puede venir a nuestra alma, a nuestro corazón, es lo que el salmista decía en el Salmo 55. Este Salmo fue escrito acerca de cuando su hijo al salón, posiblemente cuando su hijo al salón, se levantó en contra de él. Lo de su propia casa. Su propio hijo. Aquellos consejeros, aquellos que estaban siempre al lado suyo, que contaban sus secretos, que había su corazón. Esos mismos, hermanos, se volvieron sus enemigos. Pero fijaros qué drama era el corazón de David en este Salmo y qué respuesta da él. Dice, mi corazón ha estado dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Imaginaros la situación, terrores de muerte, hermanos, sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diera alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos y oraría en el desierto. Y moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Hermanos, no cabe la menor duda que una posibilidad que puede albergar en el corazón cuando se encuentra en tal situación, cuando todos, incluso de los que están a tu alrededor, se ponen en contra y temes por tu vida. Cuando ya todo se ha perdido, es huir. Hermanos, y eso nos lleva a que muchas veces nos escondemos de la realidad. Y el escondernos de esta realidad, hermanos, nos lleva a adentrarnos en nosotros mismos, escondernos en nosotros mismos en depresión, llámese depresión, ansiedad. Y huir. Ese podría ser una opción. Esa podría haber sido una opción de David. Gana no le faltaba, ya lo decía él en el Salmo 55. Dice, volaría y yo descansaría. Ciertamente huiría lejos y moriría en el desierto. Allí donde ya nadie me escondería. Muchos están en desiertos porque realmente no buscan enfrentar situaciones. Hermanos, se acercan tiempos bastante difíciles. O lo digo, de verdad, no quiero esconder esa realidad. No solamente porque la noticia lo diga. Es la realidad, hermanos. Pero hay otra realidad, hermanos. Y es la realidad con la cual termina este Salmo. En el versículo 23 termina el Salmo y dice, Pero yo... Hay otra opción. Pero yo confiaré en ti. Yo en ti confiaré. El salmista había decidido confiar en Dios. Su alma tenía una respuesta. Su alma le decía una cosa. Pero él había determinado a callar la voz de su alma y atender a las promesas de Dios. Atender a la palabra de Dios. Atender a ese conocimiento que él tenía práctico de Dios. Y ante ese conocimiento, él podía declarar. Pero yo en ti confiaré. Hermano, qué bueno es declarar confianza delante de Dios. Hermano, hay otra opción. Hay otra manera, hermano. De enfrentar el temor y el terror, el temblor de ese momento. Y aparte de paralizarte, hermano, no huir. Es enfrentarlo. Enfrentarlo con confianza. El temor te paraliza. El terror te hace huir. Pero, hermano, te encuentras en el valle de la decisión. Hoy es el tiempo de tomar decisiones. Para David llegaba un momento crucial. Era el momento de decidir. De decidir su vida por el Señor. El Salmo 24, 5 dice. Muéstrame a los que van tus caminos. Enseñame tus sendas, hermano. Hay otro camino. Hay otras respuestas, hermano. A lo que realmente nos habla nuestro corazón. A respecto de las noticias que nos vienen. Muéstrame a los que van tus caminos, hermano. Señor. Enseñame tus sendas, hermano. Tenemos que ser enseñados por el Señor. Hermanos. Y qué mejores momentos que estos momentos. Estos tiempos difíciles para aprender del Señor. Encamíname en tu verdad. Enseñame. Porque tú eres Dios. Hermanos. Si hay motivos para dejarte enseñar por Dios. Para dejar encaminar tu vida hacia la verdad. Es saber que Él es Señor. Que Él es Dios. Que Él está por encima de todo, hermano. Que está más alto, hermano. Que si grande es tu aflicción. Que si grande mal extrae estos tiempos. Más grande es el Señor que todo ello. Hermanos. Y hacemos bien en descansar en Él. En ti he esperado todo el día. No un momento. No un va y viene. Todo el día. En ti espero. Yo creo que esa es la mejor actitud que podemos tener en cualquier situación. Y era la mejor actitud que podía tener David. Porque hermanos. Podemos tener iniciativas propias. Tendremos que decidir. Si haremos nuestra voluntad o la voluntad de Dios. No sé. En esta situación. ¿Qué harás tú? En estos momentos de aflicción. ¿Qué harás tú? En los tiempos que se avecinan. ¿Qué harás tú? Pero hermanos. Hay una decisión que tomar. ¿Harás tú su voluntad? Aquí en la tierra como en el cielo. Dice. Dice. El Padre Nuestro que nos dijo el Señor. Dice. Hágase tu voluntad. Aquí en la tierra como en el cielo. Hay una fe hermano. Que es inquieta. ¿Sabéis? Yo meditaba en esto. Y hay una fe que es inquieta. ¿Sabéis lo que es inquietud? Una fe llena de dudas. Y tú me dirías. Una fe llena de dudas no es fe. Bueno, pero la llamamos fe. Realmente. Una fe llena de temores. ¿Y qué es la inquietud? Pues la inquietud. Es claro que la inquietud es falta de quietud. Desasosiego. Intranquilidad. Y esa puede ser la situación. Y esa puede ser la realidad en nosotros. Inquietud. Desasosiego. Por la noticia. Por la situación presente. Yo sé que es duro. Tú me estarás diciendo. Paco. Pero tú no sabes lo que yo estoy viviendo. Bueno. Sí lo puedo saber. Porque lo voy a vivir como tú. Y lo he vivido como tú. Y lo puedo contar. Como tú. Quizás la tuya es extrema. Bueno. La de David no era mucho mejor. Nos llevará hermano. Esta actitud hermanos. Nos llevará a tomar decisiones precipitadas. Hermanos. Si tú tienes una fe inquieta hermano. Una fe que no puede parar. Que la mente empieza a correr. Y ve más allá. De la situación presente. Que ve el futuro. Con esa incertidumbre hermano. Esa fe nos llevará a tomar decisiones precipitadas. Pedro. Nos da enseñanza acerca de esto que estamos hablando. Jesús. En Lucas 22.31. Dijo. Simón. Simón. Es aquí Satanás. Os ha pedido para sabandearos. Como adrigo. Pero yo he rogado por ti. Que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto. Confirma a tus hermanos. Él le dijo. Señor. Dispuesto estoy ahí contigo. No solo a la cárcel. Sino también a la muerte. Hermano. Una fe precipitada. Una fe que se abalanza a decir palabras. Solamente palabras. A no pararse realmente. A lo que Dios. El Señor le está diciendo hermano. Y hermano. Muchas veces es tan clara la palabra. Es tan claro el mensaje que Jesús está revelando. Pero muchas veces no atendemos. Porque tenemos esa fe inquieta. Ese desasosiego hermano. Que nos lleva a tomar decisiones. No en una fe verdadera. Sino en la carne hermano. Nos lleva a tomar decisiones en nuestras fuerzas. Y ahí. En esa situación. No cabe la menor duda hermano. Que este pasaje nos habla claramente. Y nos habla bien acerca de esta fe inquieta en la persona de Pedro. Pero vemos hermanos. Otra fe diferente. Una fe. Que ahora vamos a ver. Que yo la llamo quieta. Pero no porque quede quieta. Ahora voy a decir por qué. Jesús. Hermanos. En la intimidad con el Padre dijo. Yo hago lo que veo hacer de mi Padre. Yo hablo lo que oigo decir de mi Padre. ¿Y qué enseñanza podemos recibir en Jesús? Jesús recibía esta enseñanza. ¿Dónde la recibía? En la comunión con el Padre. En la comunión con la palabra hermano. Ahí. Ahí. Recibía. Recibía esta revelación. Yo hago lo que hago. Lo que veo hacer a mi Padre. Yo solo hablo lo que oigo decir de mi Padre. Una fe quieta es una fe no parada hermano. Pero es una fe en que tú. De descanso. ¿De descanso en qué? En que descansa en la soberanía de Dios. En que Dios está en el trono hermano. Dios ha vencido. Y Dios tiene todo el poder. Por eso Pablo podría decir. Todos los poderes en Cristo. Que me fortalece. No es una fe solamente de palabra. De autoconvencimiento. Sino una fe que implica plena confianza en Dios. Plena esperanza en Cristo. En Cristo está la respuesta. Esa era la fe. Esa fe hermano. Sosegada. Quieta. Que descansa en el poder de Dios. Una fe que solo se desarrolla hermano. En la intimidad con Dios. En ese lugar secreto hermano. En ese lugar en el cual oímos el susurro de su voz hermano. En ese lugar en el cual él revela su palabra. Por eso podemos decir como Jesús. Yo hago lo que veo hacer de mi Padre. Yo hablo lo que oigo decir a mi Padre. Igualmente. Pero donde se recibe. Donde la recibe a Jesús. Esa intimidad. En esa intimidad. En la cual nosotros nos debemos encontrar también. Cada día. Una fe hermano. Que no solo. No solo es una revelación. De lo que iba a acontecer. Pedro. He orado por ti. Para que tu fe no falte. No solamente en una revelación. Dios. Jesús revelando. El Padre revelando a Jesús. Lo que iba a acontecerle. Satanás lo ha pedido para ser andeados. No solamente era eso. Pedro. He orado por ti. Para que tu fe no falte. Y una vez vuelto. Confirma a tus hermanos. Y le da este consejo. Orar para que no entréis en tentación. Hermano. Y vemos hermanos. Hay una oración de ejemplo. Del Señor. Hermano. Que dice la palabra. Que oraba todavía más intensamente. Y que su. Sus lágrimas hermanos. Sus sudores. Sus sudores. Eran como gotas de sangre. Que caían a tierra hermanos. De esa intensidad hermanos. Jesús. Nos dio. Ejemplo. Orar. Para que no entréis en tentación. Hermanos. Tantos y tantos consejos. Que la palabra. Nos da. En esos momentos. Dice la palabra de Dios. En este ejemplo. De esta. De esta fe. De esta fe. En que tú. Que estoy. Diciendo. Hermanos. Dice la palabra de Dios. Que. Jesús volvió. A ese lugar. Donde le dijo. Orar para que no entréis en tentación. Lo adiós durmiendo. A causa de la tristeza. Y les dijo. ¿Por qué dormir? Levantaos y orar. Para que no entréis en tentación. Hermanos. Levantaos. Orar. Para que no entréis en tentación. Entrar en ese lugar íntimo. Para que realmente. Podáis. Encontrar. Ese descanso. Esa paz. Que tanto ansiáis. Y que tanto necesitáis. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que nos hace. Estar confiados. Seguros. Quietos. Levántate. Tú que duermes. Levántate. No duermas. David. Hermano. Había perdido. Y había dejado. De confiar en Dios. No creéis hermano. Que. Que. Las situaciones. Se presentan. Sin tal cual. Sin más. Porque. Yo me paraba. Analizando este pasaje. Cuando yo empecé a. A meditar en esta palabra. Bueno. Cómo vino esta situación. Cómo vino de repente esto. Muchas gracias. No encontraremos el porqué hermanos. Pero hay veces que sí. Le hallaremos un porqué. En la vida de David. Hubo. Un tiempo. Y capítulos. Atrás. Vemos a un David. Hermanos. Que realmente. Había. Se había descuidado. Había abandonado. Algunas cosas. Y. Lo vemos en el. Primera de Samuel 27. Y dice así la palabra de Dios. Y dijo luego David. En su corazón. Al fin seré muerto. Algún día. Por la mano de Saúl. Hasta aquí. David. David había. Había. Huido de la presencia de Saúl. Todos sabemos que Saúl quería. Cogerlo. A prisionarlo. A prisionarlo. Matarlo. En definitivamente. Iba. Detrás de su vida. Dice. Al fin seré muerto. Y algún día. Por la mano de Saúl. Nada. Por tanto. Me será mejor. Que fugarme. A la tierra de los filisteos. Para que Saúl. No se ocupe de mí. Fijar hermanos. Que dice. Que luego David. En su corazón. Dice. Dijo luego David. En su corazón. Es algo que él. Determinó en su corazón. Hermanos. Cuando empezamos a. Dejar de consultar en Dios. Dejar de consultar en la palabra de Dios. Empezamos. A andar por terrenos. Tenebrosos. Perigrosos. Y así. Así era. El proceder de David. De repente. Hermanos. Vemos. A un David. Que atiende antes. A su percepción. Que está cansado ya. De batallar. Que hasta aquí. Bueno. Él. Tenía algunas cosas claras. Que él no iba a usurpar. El trono de Saúl. Eso lo había demostrado. Una vez. Y otra vez. Cuando. Varias veces. Tuvo la oportunidad. De incluso matar. A Saúl. Y hacerse. Y hacerse con el trono. Él. Tuvo temor. Pero. Aunque ese temor. No lo perdió. En esta situación. Sí perdió. El estar completamente. Confiado. En Dios. Y por tanto. Cuando tú no confías en Dios. Lo primero que haces. Es consultar a tu corazón. Y cuando consulta a tu corazón. Hay caminos que al hombre le parece derecho. Pero su fin. Es camino. De muerte. Las consecuencias hermanos. De indagar. Y de hacer caso. A los estámenes de nuestro corazón. Es el desastre. Es la ruina. Y así. Se desarrolla la vida de David. Sin apenas darse cuenta. Hermano. Así. Sin más. Dice. Dice la palabra de Dios. Y seguimos leyendo. Dicen. David vivió en tierra de los filisteos. Y vemos hermanos. Cómo vivió. Cómo anduvo. O David. En la tierra de los filisteos. Dice que huye a tierra de los filisteos. A tierra de los enemigos de Dios. Para huir. De Saúl. Dice que eso lo hace. En una percepción de su corazón. Estoy cansado ya. Estoy cansado ya. Cansado ya de batallar. Me voy. Me voy a la tierra de los filisteos. Va a la tierra de sus enemigos. Dice. Dice la palabra de Dios. Que allí se dedicó. A asolar ciudades. Actuó como un bandolero. Actuó matando a hombres y mujeres. Asolando ciudades enteras. Y no dejando hermanos. A ninguno vivo. ¿Por qué? Porque realmente. Él vivía una vida de apariencia. Solamente. Él no solamente huyó. Se unió. Al rey aquí. Y fue un sirviente de este rey. Y él. En apariencia. Vivía como. Como un siervo de este rey. En apariencia. Haciendo. Lo que este rey aquí. Quería. Y esa es la percepción que le daba. Él hacía ver. Que estaba batallando. Contra el pueblo de Israel. Cuando realmente estaba. Batallando. Para otros pueblos. Destruyendo a otros pueblos. A todos. A todos sus habitantes. Pero al rey. Él hacía ver. Que estaba peleando. Contra el pueblo de Israel. Vivía una vida de apariencia. Solamente. Vivía una vida. Que había dejado de confiar. En Dios. Es más. Había. Hecho creer. Aquís. Que era un buen siervo. De él. Eso lo vemos. En 1 Samuel 27. 2. Aquís creía en David. Creía David. Lo que le decía. Pero hermanos. Todo lo que. Le decía. David. A Aquís. Era mentira. Era mentira. Me hacía ver. Que peleaba. Contra el pueblo de Israel. Y realmente. Estaba peleando. Contra otros pueblos. Pero. Señor. El Señor. Es misericordioso. Hermano. El Señor. Ve. Nuestro corazón. Y no nos deja ahí. En esa situación. Quizás vemos. A nuestro alrededor. Vemos. Fuera. Fuera. Hermanos. Y vemos. La ciudad cerrada. Vemos. Mala noticia. Pero muchas veces. Hermanos. Nuestros peores enemigos. Están dentro de nosotros. Y Dios. Nos quiere sacar. De ese lugar. Y Dios. Quiso sacar. A su. A su siervo. A su hijo. De ese lugar. Y puso en contra. A los filisteos. A los príncipes de los filisteos. En contra de él. Para qué. Para que saliese de ese lugar. No vamos a entrar. No vamos a entrar en detalle hermanos. Pero. Pero el. El Señor. Lo sacó de allí. Para que viese realmente. La realidad. Espiritual. En la cual. Se encontraba su vida. Pero no solamente su vida. Sino los suyos. Muchas veces hermanos. Nos vemos. Batallando. Haciendo batallas. Que Dios no nos ha enviado. A pelear. Y en cambio. Hay otras. Otras batallas. Que Dios si quiere. Que estemos peleando. Y. Y ahí vemos. A un David. Vuelto. Vuelto de ese. De ese lugar. En el cual. Su corazón. Le había dictado. Estar allí. Vuelto. Para su casa. E ir. Él iba a ser consciente. De otra realidad. De otra realidad. Que él había descuidado. Completamente. Yo no sé cómo hermanos. Y él va. A la batalla. Pero no deja allí a nadie. Era descuidado. O había. O. 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 O era de estas personas. Que bueno. El Señor sabe todo. El Señor. El Señor. Cuida de todo. Bueno. El Señor nos ha hecho. Ser responsables. Y no descuidar. Aquello que nos ha dado. Y. El caso. Que Dios. Tiene misericordia hermanos. Y le hace ver. Que ocurrió. En su ciudad. Con su familia. Cuál es la realidad. En la cual se encontraba. Su tierra. Su ciudad. Y hermanos. Y de repente. Lo vemos enfrentando. Otra batalla. Otra batalla diferente. A la batalla que estaba acostumbrado. Con esa apariencia. En la cual. Por el rey Aquiz. Era halagado. Por. En fin. Porque lo veía. Incluso. Él llega a declarar. Que lo veía como un ángel. Un ángel de Dios. Muchas veces. Que. 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 Que bien podemos aparentar. Ante los demás. Y eso hermanos. Nos habla a todos. De ser transparentes. Delante de Dios. De realmente. Que Dios nos desnude. Y nos vea. Como. Como somos en realidad. Y. Y eso. No lo vemos en otro lugar. Hermanos. Que. En la intimidad con Dios. Lo vamos a ver a continuación. Hay batallas. Que Dios nos llevó a pelear. Pero hay una batalla. Que David. Tenía que pelear. Tenía que pelear. Por sus hijos. Por su familia. Por sus soldados. Esos soldados. Que habían perdido. Toda esperanza. Toda fe. Toda confianza. En él. Y en Dios. David. Podría hacer. Como hemos visto antes. Dos cosas. Huir. Tú puedes hacer. Dos cosas. Ante. Cualquier situación. Y ante los acontecimientos. Que van a ocurrir. De aquí en adelante. Podrás. Huir. O podrás enfrentarlo. ¿Qué haría David? Dice la palabra de Dios. Que David. Se levantó. Vamos a leerlo. Como dice. Como dice la palabra. Dice en el versículo 6. Dice. Y David. Se angustió mucho. Porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura. De alma. Cada uno por sus hijos. Por sus hijas. Mas David. Se fortaleció en Jehová. Su Dios. ¿Qué hizo David? Se fortaleció. En el Señor. Cogió vigor. En el Señor. Se agarró al Señor. Hermanos. Tenemos. Tienes que levantarte y pelear. La batalla de Dios. Gracias al Señor. Porque. Había esperanza. Una realidad. Que vemos en el pasaje. Es que. Esas mujeres. Y esos niños. No habían sido muertos. Estaban siendo. Llevados a esclavos. Pero todavía había esperanza. Porque en Cristo. En Cristo hermano. Siempre hay esperanza. Pero. David. David tenía que enfrentar. Una batalla personal. Esto lo tenía que hacer a solas. Dice la palabra de Dios. Más adelante. Dice que. Se fortaleció en Jehová. Subió. Y dijo a David. Y dijo David. Al sacerdote Abiatar. Hijo de. Aimele. Yo te ruego que me acerques el Efo. Y Abiatar. Acercó el Efo. Diciendo. Perseguiré a estos meradores. Mero. 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 Perdón. Hermano. Lo podría alcanzar. Y él le dijo. Síguelo. Porque ciertamente los alcanzará. Y de cierto. Librarás. A los cautivos. Hermano. Si lo que me deja maravillado. Es que Dios no empieza a decirle. Ve. Esto te ocurre. Por cuanto. Has actuado de esta manera. Ve. Ha sido un descuidado. No. Ahora había una urgente. Una cosa urgente. Que realizar. Y era librar. A las mujeres y a los hijos. Era una urgencia. Ponerse. Y quedarse. Quieto. A sola. Con el Señor. Con ese. Con esa fe. Quieta. En esa fe. Una fe. Hermano. Que está ahí. Esperando. En el Señor. En esa intimidad. En ese. Escuchar del susurro. De Dios. Y hermanos. Vemos. El consejo de la palabra de Dios. En Mateo 6. 6. Dice. Cuando ores. Entra. En tu aposento. Entra. En tu habitación. En ese lugar. Que solamente tú conoces. Que tú tienes. Intimidad con Dios. Y ora a tu Padre. Que está en los cielos. Y tu Padre que está en los cielos. Y ve. En los secretos. Te recompensará. En público. Cuánto. Y cuánto hermanos. En estos tiempos. En este tiempo que el Señor permite. Que nos ha sacado de nuestros quehaceres. Que nos ha sacado de. De todas esas cosas. Que nos agobiaban. Que realmente nos entretenían. Y nos hacían pensar. Que no tengo tiempo. Para el Señor. Y que realmente. Nos hacía librar otras batallas. Y descuidar. Lo que estaba más cerca. Descuidar lo que estaba más cercano. Lo nuestro. Lo nuestro. Nuestros hijos. Nuestra familia. Nuestros amigos. Nuestros familiares. Todas aquellas personas. Que están más cercanas a nosotros. Porque de que le vale. Al hombre ganar. Todo el mundo. Si pierde su alma. Y su alma. Hermano es tu hijo. Su alma es tu familia. Es los tuyos. Si no. Que se lo digan a estos hombres. Cuando lloraba. A David cuando lloraba. Y veía que todo eso. De un. De un momento. En un momento. Había desaparecido. Era angustioso. Por eso. Dios. Le hace ver. Otra batalla. Le hace librar. Otra batalla. Pero que bueno. Que esta batalla. No la iba. A librar. Solo. Dice. Y David consultó. A Jehová. Diciendo. Perseguiré a estos. Merogadores. Los podría alcanzar. Y él le dijo. Síguelos. Pero hermano. Quiero hacer un inciso. Acudió David. Al sacerdote aviatal. Dice no. Dice. Acércame. Dice. Te ruego que me acerques. A Selefos. Selefos hermano. Era la vestidura sacerdotales. Representaba. La presencia de Dios. En ese tiempo. En ese momento. Y él. Rápidamente. Acudió. A la presencia de Dios. A esa intimidad con Dios. A eso. En lo que Mateo. 6. 6. Nos dice. Cerrar. Tu puerta. Y orar. A tu padre. Y tu padre. Que ve. Los secretos. Te recompensará. En público. A ese lugar. Íntimo. Con Dios. En ese susurro. De parte de Dios. Que nos revela. Su voluntad. Nos revela. Sus promesas. Que no salimos igual hermano. Cuando decimos. Cuando dice la palabra. Que lo recompensará. En público. Porque tu no saldrás. A enfrentar este mundo. Y a enfrentar. Esa situación. Igual que como entraste. Saldrás diferente. Y esa es la mayor recompensa hermano. Cuando tu sabes de ese lugar. Secreto. Ese lugar íntimo. Ese lugar en el cual. Dios mismo. El Dios. Todopoderoso. El Dios y Creador. Te ha susurrado al olvido. Te ha revelado su palabra. Hermano. Como nunca. Tu enfrentarás. Y serás recompensado. Ahí fuera. Porque. Porque serás. Diferente. Serás. Muy. Muy. Diferente. En ese lugar. Ocurrirán muchas cosas. Yo escribí alguna. Señor. Yo no quiero ser igual. Yo no quiero ser el mismo. Yo quiero cambiar Señor. Estoy cansado de ser el mismo. Estoy cansado de. De tener la aprobación del mundo. Y la desaprobación. La desaprobación tuya. Yo quiero que tú. Se has aprobado por ti. Yo creo. Yo quiero Señor. Que tú un día. Allá me digas. Buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste. Fiel. Entra. En el gozo de tu Señor. Yo quiero. Fortalecer mi fe. Yo quiero estar. En la brecha. Yo quiero estar en tu batalla. En la brecha. Por mi familia. Por mis hijos. Por mi ciudad. Por mis amigos. Esa es la. La batalla que. Realmente. Tenemos que enfrentar. Y cuando salgamos de ese lugar. Vamos a ver de otra manera. Vamos a hacer. Como Jesús decía. Hágase tu voluntad. Padre. Y no la mía. Voy a ver las cosas como él la ve. Esos 600 hombres. Hermanos. Necesitaban una cosa. La fe de uno. Tu familia. Necesita. Una cosa. La fe tuya. Este mundo. Tu ciudad. Necesita. La fe. De un pueblo. El pueblo de Dios. Para ello hermanos. Nada más. Que encerrarnos. En la presencia de Dios. Acercarnos. A lo que. En este tiempo. Representaba la palabra de Dios. El efos. Ahora. Es su presencia. Es el lugar íntimo. Es el lugar. Donde. Donde él se encuentra. Donde saldremos transformados. Y. Y este. Este mundo. Verá. A hijos. De Dios. Que se levantan. En este tiempo. Con esa paz. Con ese gozo. Con esa autoridad. Con ese poder. Que no viene de otro lugar. Sino del cielo. Por eso. Estos hombres. Necesitaban. Tu. Necesitas. Porque después hermanos. Vemos que hay. Buenas noticias. Dice que. Después de todo esto. Se cumplió. Lo que Dios dijo. David. Dice. Y libró David. Todo lo que. Los amanecita. Habían tomado. Así mismo. Libertó David. A sus dos mujeres. Y no le faltó. Cosa alguna. Chica ni grande. Así de hijos. Como de hijas. Del robo. Y de todas las cosas. Que habían tomado. Todo. Lo recuperó David. Yo no sé. Que tú has perdido. En este tiempo. Pero es tiempo. De recuperarlo. Vete a ese lugar. Íntimo. Recibe el susurro de Dios. Hermanos. Cuando hablo de susurro de Dios. Y así lo he titulado del título. Es porque hermanos. Es esa intimidad. Es esa cercanía. Lo más cercana. En la cual podemos escuchar. Su voz. Y no la de nuestro corazón. Sin más. Quería dejaros esta meditación de la palabra. Y. Hacemos bien. En aplicarla. Y meditar en ella. Y nada. Que Dios os bendiga mucho. Os amo. En el amor del Señor. Y estoy orando por vosotros. Seguiré orando. Hacemos bien. Orar unos por otros. Amén. Señor bendiga. Amén. Amén.